En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. Qué luz, qué dulce paz, en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador, dirige en comunión tu amada y santa iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2 Hermanos, el espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios, lo conoce sólo el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Es el espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque sólo se puede juzgar con el criterio del espíritu. En cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no es sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo en este momento nos está haciendo una pregunta. La hace él a la comunidad de Corinto y nos sirve para nosotros. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre? Es que, ¿quién puede decir que se conoce a sí mismo? Es muy difícil conocerse a uno mismo. Puede ser que las personas lo conozcan a uno, y los psicólogos dicen que uno no alcanza a conocerse a sí mismo en su totalidad 100%, y que las demás personas tampoco lo pueden conocer a uno en su totalidad 100%. Entonces, ¿quién conoce lo íntimo del hombre? Es la pregunta de San Pablo. Si no lo conocen los demás ni lo conoce uno mismo, la respuesta de San Pablo es el espíritu del hombre que está dentro de él. Y después nos va a decir algo más importante. Nos va a decir que nosotros hemos recibido un espíritu que viene de Dios, no solamente un espíritu humano, un espíritu de este mundo. Y ese espíritu que viene de Dios nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios también. Por eso la persona que deja obrar el Espíritu Santo en su vida, dice San Pablo, es una persona que habla en términos espirituales. Pero cuando uno está hablando con una persona que no está en el clima y en el ambiente espiritual, posiblemente considera en necedad lo que se le está diciendo. O no lo comprende sencillamente. Los que dejamos obrar el Espíritu Santo en nuestra vida debemos tener la paciencia suficiente cuando estamos hablando con personas que no tienen ambiente espiritual en su vida, que no han logrado profundizar en el Espíritu de la verdad y en el Espíritu de Dios. Porque si nos impacientamos, entonces no dejamos obrar el Espíritu Santo y no permitimos que el otro crezca también. San Pablo está diciendo algo muy grande. Que usted y yo tenemos la mente de Cristo, que tenemos el Espíritu de Cristo, y por eso podemos juzgar y discernir las cosas. Es necesario que nosotros aprendamos a dejar fluir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que lo dejemos obrar, que lo dejemos trabajar, que en las decisiones que nosotros vamos a tomar y en el trato con los demás, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, incluso en los momentos de pecado y de equivocación, nos llevará a buscar la misericordia de Dios, nos llevará a no reconocer como positivo lo que es negativo, nos ayudará a autocriticarnos, a autoexaminarnos para revisar nuestra propia vida. Es el Espíritu Santo el que nos permite conocernos, conocer el amor de Dios y caminar en medio de nuestras dificultades al encuentro de la santificación por ese Espíritu que tenemos dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro corazón. Salmo 144 El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, Cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos, ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Lucas nos muestra en este capítulo 4 que Jesús está iniciando su misión allá, en la región de Galilea, en Cafarnaún, una ciudad junto al lago de Galilea. Es decir, en la provincia donde él se había criado y todos se quedaban asombrados. Él los sábados iba a la sinagoga, tomaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento que era el que leían en las sinagogas en ese entonces. La explicaba, pero tenía una forma de explicar la palabra que tocaba el corazón de las personas. ¿Cómo quisiéramos que la palabra fuera capaz de tocar nuestro corazón y el de todos los oyentes? ¿Cómo quisiéramos que la palabra no fuera solamente una palabra escrita, sino que fuera una palabra para la vida? ¿Cómo quisiéramos que esta palabra fuera una palabra transformadora y renovadora en este día? Y nos dice San Lucas que había en la sinagoga de Cafarnaún un hombre que tenía un demonio inmundo. Ese demonio llama la atención que llama a Jesús por su nombre, Jesús Nazareno, y le dice sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le manda que se calle, le ordena, cierra la boca y sal, le da dos órdenes, primero que se calle y luego que salga de esa persona, que libere a esa persona. Y esas dos órdenes se cumplen inmediatamente, porque el demonio deja de hablar a través de ese hombre y el hombre, sin haber recibido daño alguno, queda tirado por tierra en medio de la gente. Y dice San Lucas que todos al ver estos signos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Es la pregunta que ellos se hacen. ¿Qué tiene su palabra? Y nosotros también hoy nos preguntamos ¿qué tiene su palabra? La palabra de Jesús está obrando en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tomamos la palabra para nuestra vida, esa palabra entra y como diría San Pablo, es como una espada de doble filo que penetra hasta las profundidades de nuestra vida. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias porque tu palabra es efectiva. Y esa palabra nos hace pensar también en la palabra creadora del libro del Génesis, donde Dios decía hágase la luz y se hacía. Hágase la creación y se va realizando. Y vio Dios que era muy bueno. Pues esa palabra creadora la tiene también Jesús, el Hijo de Dios. Esa palabra está escrita en la Biblia, está escrita para nuestra salvación. Esa es la palabra que se proclama en nuestra asamblea litúrgica en la Eucaristía de todos los días. Esa es la palabra que usted y yo leemos allá en el hogar. Esa es la palabra que quiere habitar entre nosotros. Esa es la palabra que es como una semilla regada por el Señor en el comienzo del día para que caiga en el terreno bueno de nuestra vida y dé fruto abundante. Deje que la palabra de Jesús siga obrando en su corazón. Y pregúntese todo el día ¿Qué tiene tu palabra, Señor? ¿Por qué esa palabra me consuela? ¿Por qué esa palabra me ilumina? ¿Por qué esa palabra me fortalece? Sígueme dando, Señor, tu palabra hoy y todos los días de mi vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.